¿Cómo estás? Buenas noches. Supongo que mi primera pregunta es, ¿de dónde salió la idea de hacer este documental, de documentar lo que hay documentas? Bueno, todos estábamos en ese momento. Este documental lo filmamos durante la colita del Calderonato. Entonces, toda la cuestión de la guerra del narco, la mal llamada guerra del narco, en mi opinión, pues nos está afectando a todo. Y por una amiga que se dedicaba al detector de mentiras, conocí este mundo. Entonces, cuando conozco el instituto y cómo trabajaban y todas las diferentes áreas que había, pues inmediatamente pensé que ahí había un documental, no tanto para hacer algo didáctico o hacer algo informativo, sino para tener una ventana y asomarme a eso que estaba pasando y que nos estaba pegando a todos, ¿no? Quisiera que tú me dijeras, ¿qué viste? ¿Qué encontraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió en esos tiempos de filmar eso? Mira, lo que me pareció más sorprendente, y esto no es para hacer quedar bien o mal a nadie, es que sí entramos con cierto prejuicio, pensando que era una instancia de gobierno, ¿no? Y entonces, pues está todo el mundo de lo criminal, de la nota roja, y uno tiene una idea de que todo está lleno de, vamos, de corrupción, de malas prácticas, etcétera, ¿no? Y la primera sorpresa fue que no fue así, ¿no? O sea, los trabajadores del instituto, que finalmente en la línea alimenticia, en la cadena alimenticia del poder, son los que están hasta abajo, pues eran personas con un sentido del deber y una ética, este, pues que nos sorprendió verdaderamente, ¿no? Y que se ve, y que se ve, ¿eh? O sea, eso se ve en el documental, cuando digo que son duras las imágenes, es que uno está viendo cadáveres todo el tiempo, pues, ¿no? Claro, y es el día a día de estas personas, ¿no? O sea, mucha gente nos decía cuando hicimos las filmaciones, pues, qué valientes o qué aventados éramos, pues, en realidad nosotros fuimos a ver un pequeño aspecto de lo que es su vida, de su carrera entera, ¿no? Ahora, ya se veía, ya se veía que empezaba a acumularse aquello, es decir, ya se veían necesidades, ¿no? Es decir, cuando uno ve el documental, uno se da cuenta, pues, que ya empiezan, hay cosas que no caben, que están atascados de trabajo, que llegan cosas espantosas, ya lo viste eso también, ¿no? Sí, claro, sucede que en estos años cambia la ley y los cuerpos de las personas que llegan a la morgue ya son considerados evidencia, y como tales no se pueden deshacer de la evidencia y tienen que conservarlos. Esto significa que la cremación ya no es una opción. En términos de espacio, pues, esto, pues, llevar, vamos, era una crisis que se veía venir, ¿no? Eso es un poco, y por eso, además, tú y yo hablamos hace un par de días. Es decir, esa crisis no es de ahora, no es de febrero que empezamos a saber que se acumulaba. Esta crisis, por lo menos en Jalisco, por lo menos ahí, en Guadalajara, ya se veía venir desde entonces, ¿no? Sí, y de hecho, los mismos peritos que se les ha doblado el trabajo, porque también con el sistema penal acusatorio, que es nuevo, tienen que acudir a los juicios, entonces, aparte de su trabajo, tienen que hacer esto que es nuevo, pues, por el alza de la criminalidad, pues, también tuvieron que hacer tareas múltiples, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que todos se convirtieron en criminalistas, sin importar si originalmente eran químicos o fotógrafos, todos tuvieron que entrarle al quite, ¿no? Entonces, sí, fue una situación donde el agua iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, y, bueno, pues, estas son las consecuencias, un poco, ¿no? Bueno, como realizador que eres, pues, acabas un trabajo, te pones a hacer otro. Cuando hace unos días escuchaste que había un tráiler recorriendo las carreteras de Jalisco buscando al ojo, supongo que no te sorprendiste demasiado, ¿no? No, pero fíjate que sí hay un elemento como de tristeza o de frustración, porque como te comentaba, el documental lo hicimos al final del calderonato, y teníamos como esta esperanza de que esto iba a cambiar de alguna u otra manera, y, pues, no ha sido así, ¿no? Este, en tu noticiero cada mes vemos que se rompe el récord una vez y otra vez y otra vez de víctimas del crimen, y entonces, pues, esto sí tiene una lógica, una lógica macabra, pero, pues, es en lo que estamos inmiscuidos ahorita, ¿no? Tú has visto en Jalisco los últimos meses todo lo que has reportado de balaceras, desaparecidos, pozoleados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, Mauricio, gracias por estos minutos, hemos pasado algunas imágenes, son duras, pero yo creo que el triunfo a veces de un documentalista es que vio algo hace algunos años y años después su documental vuelve a vivir. Sí, esperemos que en algún momento esto sea como un testimonio de algo que ya pasó, ¿no? Que cuando se vea las próximas generaciones sea algo totalmente ajeno, ¿no? Es una esperanza quizás un poco ingenua, pero que, pues, ahí sigue, ¿no? Y que el cine nos sirva para conocernos mejor, ¿no? Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti, muchas gracias.